Saludos a todos, nos encontramos en la oficina central del sistema de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Junto a mí se encuentra el presidente interino, el doctor Rafael Ramírez Rivera. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Y es un placer estar con usted en la tarde de hoy. Para comenzar esta entrevista del propósito de la Semana Mayor, así que, ¿qué significa para usted este motivo de la Semana Santa? La Semana Santa para mí representa un momento en donde los cristianos tenemos la oportunidad de revivir la vida de Jesús en sus últimos momentos, en donde nosotros podemos hacer una autorreflexión de por qué nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado la vida, por qué nosotros debemos de persistir en una fe arraigada, ¿verdad? En el cristianismo y cómo nosotros podríamos ser mejores seres humanos. Y el recordar todo lo que vivió Jesús en esa semana, pues nos hace pensar, más de dos mil años después, que nosotros también vivimos nuestras semanas mayores. Y es un momento para asegurarnos de que nuestro corazón se pueda convertir en algo más ideal, más sincero, en donde podamos dar lo mejor de nosotros cada día. Y obviamente apreciar, ¿verdad? Lo que Dios nos ha regalado, la familia, todos los amigos que tenemos, el trabajo, la sabiduría que nos ha regalado, el poder sentir compasión con otros y poder llevar mensajes de esperanza a otros y, sobre todo, poder ayudar al más necesitado. Así es, una semana de reflexión y de llevar mensajes a otros, como usted bien acaba de mencionar. Y dado a eso, tengo entendido que usted hace unas caminatas durante estos días. ¿Cuál es el propósito de esas caminatas? La caminata es producto de, luego de que a mí me hicieron una operación del corazón para un reemplazo de la válvula holta, junio 22 del 95, yo entré en un pacto con Dios y le pedía tanto, ¿verdad?, que saliera bien. Y le pedí a Él que me ayudara. Yo tenía dos nenas pequeñas y todo era como que una incertidumbre, pero la fe era lo que me llevaba a que tuviese esa confianza en que todo iba a salir bien. Y le dije, voy a salir bien y todos los días voy a orar. Esto, cuando me levante, todos los días por la mañana, oro primero en agradecimiento a lo que Él hizo por mí y orar por los enfermos. Y de ahí, cuando llega la próxima Semana Santa, ese viernes, me levanté por la mañana y le dije a mi esposa, voy a ir caminando desde la casa hasta la parroquia, pero quiero que me acompañe en el carro porque no sé si ya tengo las fuerzas como para caminar par de millas. Y así lo hice. Llegamos hasta la iglesia y allí oramos. Y luego, pues, yo pensé que me iba a regresar en el automóvil con ella y decidí, pues, tratar de caminar. Lo hice y por los primeros seis años estuve haciendo esa caminata en silencio, en oración y tratando de escuchar la voz del Señor que tenía para mí, qué mensajes quería que yo escuchara y cómo yo podía servirle mejor. En la noche del Jueves Santo del séptimo año, un compañero de nombre José Ramón Ortiz, pues, durante la celebración de Jueves Santo, pues, allí anunció que yo hacía esta caminata y al otro día aparecieron 28 personas. Y así se siguió llevando la voz y compartiendo el mensaje y hoy día, pues, a veces, 300, 400, 500 personas. Todos los párrocos que hemos tenido en la iglesia, pues, han acogido la caminata como un proyecto de la comunidad. La gente se une, oran, hacemos paradas como si fueran estaciones y allí, pues, vamos recordando distintos pasajes bíblicos, cómo eso nos anima, cómo nos fortalece en la fe. Y este próximo viernes va a ser el 7 de abril. Salimos a la misma hora, a las 8 de la mañana. Caminamos hasta la parroquia. Allí tenemos momentos de encuentro con el Santísimo. Y esperamos, ¿verdad?, que se nos unan más personas. Y si usted no puede caminar, ¿verdad?, en mi comunidad, pues, camine donde usted esté. Nosotros hemos tenido momentos en donde no hemos estado en nuestra comunidad. Pero ese viernes a las 8 de la mañana, siempre tratando de que sea a las 8 de Puerto Rico, salimos a caminar y caminamos varias millas. Buscamos una iglesia y allí, pues, también oramos y le damos gracias a Dios por la vida. Y, nada, nada, a mi edad ya uno va cambiando de perspectiva de lo que es la vida y uno la entiende mejor, uno la aprecia mejor. Y lo único que queremos es que las personas puedan encontrar en la oración un momento en donde puedan fortalecer su espíritu, su carácter y, sobre todo, el don del servicio. Excelente. Muchísimas gracias. Y le exhortamos a todos los que nos están viendo a través de esta entrevista que se unan. Ese próximo 7 de abril, en tu comunidad, te exhortamos a que te unas a esa caminata a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, y que sea una semana y un día, sobre todo, de oración y de reflexión en la palabra del Señor. Y, por último, doctor, ¿qué mensaje le ofrece a la comunidad estudiantil en relación a esta semana? Para los estudiantes y para todos los seres humanos, sobre todo nosotros los que estamos en el área de la educación, pues, este semestre es totalmente distinto al primero, porque en el primero celebramos el nacimiento de Dios, de Jesús. Y en el segundo, celebramos también la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y cuando celebramos esa resurrección, es esa posibilidad de que cada uno de nosotros tiene una gran oportunidad para siempre ser un mejor ser humano. Y a los estudiantes solamente les digo que aprovechen este tiempo, persistan, van a haber momentos difíciles, pero usted nunca está solo. Siempre va a estar tomado a la mano de Dios y Él les va a guiar. Y tienen muchos instrumentos en la facultad, en los administradores y en los mismos estudiantes que nos ayudan a crear esa otra nueva familia que tenemos en la comunidad universitaria. Así que a ustedes estudiantes, los que se gradúen, como a usted, ¿verdad? Estamos muy ansiosos de verla desfilar en junio y poder celebrar con usted ese logro. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por este tiempo y esta entrevista y esta hermosa reflexión, ¿verdad?, que nos ha llevado acerca de esa trayectoria de esa Semana Mayor. Así que les informo, Melanie Ramos, para Noticias InterTV, de aquí para ti.